Nuestra belleza Guanajuato 2016 es Valentina Krauss Moreno. El contrato que firmó Valentina Krauss como Nuestra belleza Guanajuato 2016 comprende términos jurídicos que ofrecen seguridad tanto para la empresa como para ella. Entre algunas de sus obligaciones es estar siempre presentable, bonita y elegante. Al respecto, ella opinó. Bueno, ya estábamos viendo algunas cláusulas y pues sí es muy importante, pues hay consecuencias en caso de no cumplirlo. Les agradezco muchísimo, ellos están muy contentos, mi mamá pues es abogada, yo también, bueno ya casi. Lo leímos a conciencia y están de acuerdo y bueno pues vamos a seguir con esto. Para el jurado no solo la belleza es importante, sino el ritmo de vida que llevan las aspirantes a la corona, por lo que los jueces toman en cuenta cómo se desenvuelven en la vida cotidiana, ya que deben ser mujeres ejemplares que representen dignamente a México en caso de ser la ganadora de Nuestra belleza México 2017. Para la coordinadora regional del certamen, Ofelia Correa, Valentina Krauss es una mujer disciplinada. Se percibe que es una niña muy buena, aparte me está platicando que estudia ballet, entonces me imagino que es una niña muy disciplinada, acaba de regresar de la carrera y yo creo que los tres jurados coincidimos en que era la mejor opción para representar a Guanajuato. Para el primer trimestre del 2017 se realizará el certamen nacional, por lo cual Ofelia Correa, coordinadora regional de Nuestra belleza, le recomendó a Valentina Krauss continuar con su preparación, con ejercicio y cuidando su alimentación.